Dime cando te dirás Dime cando, cando, cando Dime o día y ahora en que Otra vez me fijarás Cada instante quiero más Saber cando, cando, cando Tan sorrinte a cada mí De improviso llegarás Vol de pronto pone fin No me tardes porque No te encenso para mí Esta vida se tendrá Dime cando te dirás Dime cando, cando, cando Evicando me dirás No nos separemos más Por de pronto, por fin No me tardes porque No te encenso para mí Esta vida se tendrá Dime cando, cando, cando Evicando me dirás No nos separemos más No nos separemos más No nos separemos más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!